Seguimos, no paramos, buscamos soluciones a situaciones delicadas de República Dominicana. En esta ocasión, nuestro turismo del cual vivimos, buscando soluciones Iván Ruiz en Punta Cana. Compañeros, veo a Iván Ruiz en el testero de la zona. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos desde Bávaro, Punta Cana, reiterando a los que han entrado en comunicación con nosotros, con la Telerrealidad Show del Mediodía, que hicimos este viaje aquí, un equipo alante. Ayer vino para ubicar la zona donde haríamos esto, ¿no? A principio hubo un pequeño inconveniente, pero se pudo solucionar, porque estamos aquí en la vía pública y parece que a veces hay obstáculos, pero recuerden que esto es vía pública y nosotros quizás no podemos grabar en el aeropuerto, porque es privado, ni en ningún hotel, ¿no? Hacer un envío, pero en la vía pública sí se puede. Sí, señor. Y por eso estamos aquí. Entonces, lo que nosotros queremos es, repito, vinimos aquí a buscar posibles soluciones, a servir, a mediar, porque nos ha preocupado lo que incluso nosotros mismos hemos puesto de videos de incidentes, de taxistas, turistas, el asunto de los taxistas de aquí, del aeropuerto, del sindicato y las plataformas como Uber. Por eso está la gente de Intran, que es tan fundamental su participación en el próximo bloque, en el próximo segmento, porque son la gente que regulan, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Encontrar soluciones, ¿no? Que todo el mundo ceda un poquito, pero esto es un asunto institucional. Intran como organismo que rige, debe regular, debe garantizar. Lo primero es la seguridad al turista. Con eso no se puede inventar. Un turista le pasa algo y ya ustedes saben lo que puede ocurrir en este destino. Y quiero reiterar, en todo caso la competencia está afuera, no es entre nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque si el turismo tiene más problemas de los que tiene, entonces el sector turístico y todos los que están aquí también les va a afectar. Entonces es un asunto como de ser un poquito racional, actuar con razonamiento. Ustedes son representantes del sindicato... De las tres compañías de taxa y turística. De las tres compañías. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Valera. Carlos. Representamos las tres compañías. Las tres compañías, el sindicato de las tres compañías. Ustedes están apostados tanto en el aeropuerto... Y en todos los hoteles. Y en todos los hoteles. Las plazas comerciales. Perfectamente. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Qué es lo que está pasando con estos conflictos que nos hacen tantos daños? Bueno, Iván, ante todo, darte las gracias que por lo menos un medio como ustedes, el show del mediodía y tú te preocupaste en venir a buscar soluciones de los problemas que están pasando aquí en la zona. Qué bueno, te felicitamos de verdad porque es verdad que hace tiempo venimos tratando de que alguien busque soluciones. Aquí el problema realmente no es la plataforma Uber. Aquí el problema que hay ahora mismo es que lo están dejando atrás. Aquí hay más de doscientas y pico de unidades de transportes que eran turísticas y se han pasado al lado del taxi también. Lo que pasa es que no hay ese tipo de enfrentamiento. Ellos no lo van a provocar ni nada por el estilo. Ellos van con algún contacto que tengan en los hoteles, pueden entrar a los hoteles, buscan el cliente y nunca tenemos ningún tipo de enfrentamiento. Yo lo que considero, como tú hablas de buscar soluciones, lo que considero que el intran y turismo, lo primero que deben de hacer es un estudio de habitaciones aquí en la zona. Y saber la cantidad de unidades que tiene cada institución, porque ellos sí lo saben. Nosotros somos alrededor de mil tacitas entre las tres instituciones, que incluso estamos trabajando al 60%. Hoy en día, cómo está la situación del turismo. Bueno, la hotelería está en un 60-70 por asunto de protocolo también. Exactamente. Y así mismo también estamos nosotros, que realmente tenemos más de un 40 de las unidades, las tenemos en los parques, en las casas, en las marquesinas las tenemos. Entonces, vuelvo y reitero, como tú hablas de soluciones, lo primero es que creo que el intran, conjuntamente con turismo, debe de hacer un estudio de mercado de cómo está la situación aquí en la zona, para ver si amerita más unidades para trasladar. Porque la zona se está poniendo un poco caótica y no da pena. Nosotros aquí somos guardianes de la zona. Quiero que sepa que el 90% de los tacitas que están en esta compañía son nativos de aquí, de Juanillo, de Cortecito, etcétera, de todos los barrios de aquí, que hacen vida aquí, tienen un tiempo mantenido. O sea, Verón y Güey. Todo este sector donde mantienen su familia de aquí durante 30 y pico de años, que nosotros tenemos en la zona. Entonces, de repente, tiran una plataforma, que no es que estamos en contra de la plataforma, porque la modernidad va avanzando en los países. Lo que tiene que haber es orden. Es lo que tiene que haber es orden. Entonces, creo que también el Estado cantó un receso de la plataforma para ello, como hacer un estudio y para verificar la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque el Estado del 2017 comenzó a regularizarnos y todavía la fecha no nos ha terminado de regularizar totalmente. Ahora mismo nos está rotulando para ello saber con qué contamos. El Estado exige vehículos en condiciones y un sinnúmero de cosas, como también nosotros le exigimos a los choferes que... Por ejemplo, usted no puede ir con un asunto de gas a buscar un turismo. No podemos ir con un asunto de gas. Ni un carro de tal tal lado. Ni un carro de tal tal lado. Tenemos que estar acorde como están los tiempos, ¿me entiende? Entonces, un sinnúmero de cosas que Litran no está exigiendo para poder ser un taxi turístico. Y de repente vemos que abren un libre mercado. Abren un libre mercado y entonces esto es lo que está trayendo problemas. Yo entiendo que esto debe tener una pausa. No tan solo para la plataforma. Porque nosotros tenemos plataforma también. Nosotros tenemos la plataforma ItTaxi. Es una plataforma nacional que tal vez no tiene ese renombre como tiene UV, pero sí tenemos la plataforma, una plataforma nacional. Yo entiendo que como ya el Intran anunció que UV no iba a funcionar a la zona hasta que ellos no verificaran bien el asunto, que se tomen ese tiempo y que hagan un levantamiento de mercado y que se den cuenta de realidad las cosas que están pasando. Yo lo veo usted muy, muy, está diciendo cosas muy irrazonables. ¿Me escuchan en el estudio? Claro, perfectamente. Estamos escuchando atentos, Iván, lo que está planteando el representante. Me sorprendió eso porque al escuchar que nunca escucho un silencio tan sepulcral, estaba sorprendido con ustedes. Estamos poniendo atención. Se ve que están atentos. Estamos poniendo atención. Yo creo que el país está en atención con esto. No solamente esta zona, el país. Porque de alguna manera esto afecta a todo el país. Y me gusta la posición del sindicato de taxistas, que mucha gente lo ha querido a ellos ponerlos como los villanos. Realmente mi hija, que es hotelera, mi hija vive aquí en Capcana y trabaja en uno de los hoteles de Capcana. Y me dice, hace como un año yo tuve un problema con uno, creo que en el Santurí o en Áncora. Una señora que siempre venía, una huésped muy... Venía y tenía su taxi privado. Ya se sentía en confianza con su taxi. Y cuando ella lo llamó ese día, parece que los taxistas querían como... No querían como que entrar. Y ella dice, pero es que es mi taxista, es el que yo me siento en confianza. Entonces eso sí me llamó a mí la atención. Estoy hablando de un caso muy particular. Con eso aquí no hay ningún problema. Realmente, como te digo, la situación de Uber vino a resaltar por los temas de provocación que se han armado. Y esos incidentes que hemos visto. Es el caso de una rusa que me han dicho, me han dado varias versiones de la rusa, que no es tan santa como se ve. La rusa realmente es una taxista de Uber. Es una taxista de Uber. Ya incluso en un momento ya estuvo detenida, detuvieron el carro por parte del Intran y estuvo en Septur. Y ahí ustedes pueden conseguir las informaciones. Entonces aquí a veces no es como la gente se pinta. A veces la gente lo pintamos aquí de ovejita y somos lobos. ¿Se entiende? Aquí no hay ningún problema que alguien tenga un taxista personal o una persona que lo traslade personal. Pero lo que debe hacer es regularse. Eso es lo que porque para eso están la gente de Intran. Y el Intran dice que va a regular a todo el mundo. Y los tenemos aquí a Intran. Sí, Julio, antes de la pregunta, quiero ver esta parte para mantener el balance. Ustedes son representantes de Uber, ¿no? De Uber. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bien, buenas tardes. Díaz, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Más que representantes de Uber, somos representantes de los jóvenes que hacemos Uber en Punta Cana. Ok. Esa es nuestra función. ¿Y cuál es la posición de ustedes? Porque nosotros mismos hemos puesto videos de incidentes que han ocurrido aquí, pero que algunos, porque uno trata de investigar, nosotros no nos llevamos del éxtasis de las redes, tratamos de investigar y hemos visto algunas cosas un poquito extrañas en esos incidentes, las informaciones que nos llegan, que algunos han sido provocados. De hecho, yo la viví. Ok. ¿A usted la vivió? Claro que sí, los turistas que estaban montados eran mi carro. Yo soy Luis. Y el Sestúl me quitó mi documento. Pero ese no fue el caso de la rusa. No, no, no. Ah, ok. El caso donde los turistas están montados y me quitan los documentos. Pues yo quiero conocer la bendita rusa esa, que me han dicho tantas vainas de ella. ¿Eh? A ver realmente qué es lo que está pasando. Pero ¿cuál fue el caso suyo? Donde los turistas se montan, fuera del Hotel Catalonia, se montan rápidamente y el Sestúl me detiene, junto con los taxistas. El taxista me dice que yo estaba detenido. Y el Sestúl... Ese video lo pusimos. Y me quita mi documento y me quiere mandar a la calle con turistas montados, sin ningún tipo de documentación. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, atribuírselo, no tengo a quién atribuírselo, quizás a la posición de que los taxistas llevaron al Sestúl a hacer esa posición, ¿no? Pero... Bueno, es una presunción. Exacto, exacto. Excepto que usted tenga las pruebas. No, 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 no lo voy a hacer. Primeramente también agradecerle a los taxistas el tiempo que ellos han estado en la zona. No le vamos a quitar su mérito, para nada. Sabemos que todos los jóvenes... No, ni su trabajo tampoco. La idea es que convivan todos, pero regulados. La idea es que busquemos una solución a esto, Iván, es lo que queremos. Que si se nos va a regularizar, que lo hagan, que vengan, que hablen con nosotros, pero que nos permitan trabajar de una forma digna y honrada. Yo quiero decirle algo, que me informaron la gente de Sestúr, porque yo soy frontal y claro. Yo me hice, miren, yo creo que no hay ningún problema con lo de Uber, yo creo que eso viene a enriquecer. Ahí yo creo, y Entran nos va a decir, lo que hay es que regular. Porque, por ejemplo, me decía, incluso voy a decir, me decía el coronel Pérez Sánchez, Pérez Félix, perdón, me decía, mira, si cualquier inconveniente que hay con los taxistas del sindicato, en segundo, nosotros lo detectamos, porque están ahí. O sea, están regulados y saben cómo detectarlos por asuntos de la seguridad. ¿Qué se cuestiona mucho? Que son careros, como que cobran mucho lo del sindicato. Bien, pues vamos a buscar una solución en eso, en la regulación. La gente de Uber, que globalmente son famosos y es una plataforma importante, yo creo que lo que también debe someterse a una regulación y quien esté en las condiciones, pues que se haga. Claro, creo, como él decía, hay mil taxistas, también la zona no puede sobresaturarse, quizás. Yo no sé mucho de eso. Lo que yo quiero encontrar es una solución armónica para todos. Todos queremos esa solución, Iván. Queremos que también los chicos, los taxistas, si ellos, por ejemplo, dicen que no podemos entrar al aeropuerto, no lo estamos haciendo. Tampoco podemos entrar a los hoteles. A menos que el hotel no lo permita, podemos entrar. Y no lo estamos haciendo tampoco, estamos trabajando ruralmente. No podemos ir a un centro comercial, porque ahí se pasa el problema. Si el turista sale, porque, ¿cuál es el meollo de esto? ¿Cuál es el asunto? ¿Quién decide que decide en dónde irse? El turista. Si el turista quiere un Uber o quiere un taxi, es decisión de él. Yo estoy de acuerdo. Si él quiere irse en Uber o el taxi, ya es su decisión. Pero yo creo que también las autoridades deben buscar la manera de regular. Ustedes son gente seria, pero se puede infiltrar a gente que quizá no sea tan seria y le pasa algo a un turista y hay problemas. Claro que sí. Yo creo que el asunto de regular, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo bloque, con la gente de Intran, ¿no? Yo tengo una posible solución. Una propuesta. Una propuesta para buscar solución, porque tú estás buscando solución de que se arregle las cosas. Aquí hay tres instituciones autorizadas por el Intran y por el Ministerio de Turismo en su tiempo. Entonces, Uber viene a través de una plataforma. ¿Por qué Uber no funciona y hacemos un acuerdo bien hecho entre las compañías que están de taxi? Y no hay ningún problema. Ahí está Uber, que se está provocando un problema ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer un acuerdo con Uber y nosotros vamos a asumir, siempre y cuando ellos califiquen, los asumimos los taxistas que ellos tienen aquí. Los que califiquen, porque la depurar, ustedes también depuran. Yo me imagino que hay mucha gente que ustedes rechazan. A Techele, para mí, te le pedimos que nos lo exige al entrar realmente. Nos lo exige a todos los delincuentes. Hay delincuentes que quieren engancharse a taxistas. Hasta el vehículo, nosotros tenemos que mandarlo a plan piloto para que lo depuren y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que no hay posible solución. Si existe el espacio y si la persona califica y existe el acuerdo entre Uber y las compañías de taxi, regularizamos la tarifa y hacemos un acuerdo, un contrato bien hecho con un abogado, nosotros no tenemos ningún problema. Esto me está empezando a gustar. Este solazo que estamos cogiendo, que no sea en vano, que sea el sol intenso que los turistas vienen a buscar, pero en armonía. Ese sol brillante es lo que nosotros hemos venido a buscar, la armonía. O sea, ¿qué le parece? ¿Cuál es el nombre suyo? Atahualpa Reyes. Atahualpa. Estamos en representación de Wade, Dixon, Luis, Germán. Estamos acá. Me gusta mucho el tema. Es realmente lo que queremos una solución. Estamos dándole mucha vuelta a la solución. No podemos cerrar, ¿no? No queremos cerrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor aquí. Ahora, todo el mundo sabe aquí que Uber es una de las plataformas que más a la persona la hace como un colador y le busca todo. Incluso el que es fuera del país o ha tenido problemas con su papel, no puede trabajar. Todo es bien regulado y hay una cosa que todos tenemos que entender. El turista que viene aquí, viene a conocer. ¿Qué pasa? Usted va a andar con 400, 300 dólares, si usted no sabe dónde. A veces anda con una tarjeta y quiere pagar digital totalmente. Entonces, nosotros hemos venido y agradecemos. Ojo, esta cita ha sido una persona que ha fomentado aquí en lo que es Verón, lo que es el turismo y agradecemos a ellos. Pero somos padres de familia que estamos acá y hemos visto esta oportunidad de trabajo para seguir hacia adelante. Vamos a encontrar una solución. Alguna pregunta antes de recibir a la gente de Intran, vamos a ir a un pausa comercial. Para alguna pregunta, compañeros. Todas nuestras inquietudes han sido contestadas por ambos grupos. Han sido satisfechas. El planteamiento a los dos sectores, Iván. Iván, el planteamiento del inicio del programa, ya que tienen los dos sectores ahí. Uber con los muchachos de Uber. Sí, lo primero, y yo quiero que se queden, vamos a tratar con el distanciamiento del lugar. Sí, gracias. La gente de Intran, que también han hecho su esfuerzo por estar aquí y con la actitud también de buscar soluciones, que me llamaron bien tempranito, en el estudio nos han pedido, Ruskin fundamentalmente, que lo primero que tenemos que nosotros es cesar totalmente de un lado y de otro cualquier actitud de violencia. Pero ustedes están de acuerdo que nos afecta a todos eso. No, no, al turismo más. Al turismo más. Y hay una cosa, si tú haces algo bueno, lo saben cinco. Si tú haces algo malo, lo saben cien. No, no, el morbo es lo que más levanta. Es lo que más corría. Y hay video que está... La cosa positiva no tiene el like. Hay video aquí de agresividad, que está Inglaterra corriendo, que me llamaron unos socios míos, que me dijeron, no podemos ir a la República de este año. Coge miedo. Hasta que nos... Estamos hablando de una familia, ¿eh? Dime, Ruskin. Iván, mira, los jóvenes de Uber, hay cosas que pueden negociar y cosas que no, porque Uber funciona como una plataforma multinacional que ellos no pueden negociar por ellos en este momento. Le hago esa salvedad para que no nos hagamos de falsas expectativas. Sí, me dice Ruskin que el asunto de... Perdón, Ruskin. El asunto de Uber es un poquito complicado la negociación porque es una plataforma internacional y yo no sé, pero oye, ¿alguna solución se le va a encontrar? Sí, 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 no, pero tengo algo. En España se buscó una solución. En España se buscó una solución. Sí, si me permiten, ahí voy. En el aeropuerto se pensaban ocho personas y ocho Ubers. Se iban uno a uno turneando y fue firmado con el representante de Uber. Si hay voluntad, se logra. Lo único que hay que buscar es una solución. Y que haya voluntad y yo creo que la hay. Iván, precisamente... Sí, precisamente por eso la parte más importante aquí que esos dos señores que están ahí digan, mira, los muchachos de Uber no van a entrar a los hoteles y al aeropuerto por ahora en lo que se negocia y los muchachos de los taxis garantizan la paz y aquí se logró algo ya. Si ellos dos dicen eso, logramos algo porque logramos la paz ahí mismo. Ruskin propone algo que me parece muy bien y que queremos escucharlo de mano de ustedes. Se dice que hay un receso temporal, ¿verdad? De Uber... Aquí están la gente de Intran, que son los que directamente... Ese receso hay que mantenerlo unos días más para buscar una solución. Así es. Pero queremos escuchar de mano de ustedes que hay una actitud de armonizar, que jamás en la vida, mucho menos cuando hay turita adentro, señores, se va a provocar una situación desagradable. Estamos de acuerdo con eso porque ya el Intran, el gobierno a través del Intran anunció ese receso pero no se ha cumplido en nada. Ellos siguen... Normalmente siguen... No se va a cumplir. Ustedes verán... Como te digo, Iván, también hay el otro problema de más de 200 vehículos que hay ahí. Por ejemplo, le ponen, discúlpame, Iván Tour y entonces comienzan a entrar también a todos los hoteles. Están los piratas también. Los piratas. Porque turista. Entonces, miren, venimos en breve con nuestros amigos de Intran. Que los veo, el lenguaje corporal me dice que están en la mejor voluntad también de contribuir a una solución aquí que nos afecta a todos, a todos como país. Regresamos en breve, el show sale para todos. Saliendo para todos, representantes de plataformas taxistas. Vamos a resolver Uber y taxista por el bien de todos y por la turista vamos a resolver Uber y taxista por el bien de todos y por la turista vamos a resolver Uber y taxista